Hola, ¿qué tal? Soy Al Pérez. En este vídeo quisiera compartiros el último trabajo discográfico que he sacado a la luz, el artista Erling Bösek. Se trata de un álbum de música antigua que contiene obras de Aspar Sanz, de Santiago de Murcia, de Luis Briceño, National Diesel, Francisco Gerao, John Dolan, Händel. Las glosas son mías, están basadas en investigaciones que realicé sobre varios tratados de música, como por ejemplo, el arte de tener fantasía de Santa María, o el tratado de glosas de Diego Ortiz, el Martín de Tapia, el Kantz, el Fray Juan Bermudo, hay muchos. Si os interesa este estilo de música, también he publicado otro álbum hace un par de años que lleva por título Piensa, trabaja, lucha. Es un álbum de música antiguo, en este caso un poquito más antiguo porque contiene obras del siglo XVI español como Las Pábanas de Luis Mirán. Y bueno, además, de vez en cuando incluyo en alguno de mis álbumes alguna pieza también de este estilo de música. Este álbum que estoy lanzando ahora que os presento, el artista Erling Music, podéis encontrarlo en las principales plataformas digitales como Spotify, Apple Music y bueno, el resto pues ya las conocéis. Gracias, un saludo, chao. 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 Gracias, un saludo. Gracias, un saludo, chao. Gracias, un saludo.